Durante estas horas, y he reflexionado en anunciar mi retiro de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de Madrid. Agradezco las anunciones a mi persona. He registrado más de cien unas amables, otras víctimas. Al final, las miembros han cumplido. ¡Orquidio! ¡Orquidio! Gracias, compañeros. Toda, sin embargo, ha reconocido mi papel en la transición democrática que hoy vengo a refrendar en la creación de los organismos electorales que sufrieron al gobierno de una cámara hegemónica que calificaba a la creación y desarrollo de la constitución de la Ciudad de México que es la más avanzada de América Latina. Al fin de un partido hegemónico y por primera vez la independencia de este poder legislativo respecto del Ejecutivo en 1997. Estado hasta hoy obligado a mantener la unidad de la Cámara y el equilibrio entre el derecho a la voz y al voto de los parlamentarios y el orden de la Cámara privilegiando siempre, como dice la ley, los intereses generales a los de facción o de grupo. he tratado de ser rigurosos, respetuosos y hasta puntuales. En virtud que existe una laguna de la ley que no va a ser subsanada el día de hoy se crea el peligro de una crisis constitucional. La solución política es propiciar los entendimientos para llegar a un acuerdo que nos permita transitar institucionalmente. promoveré y acompañaré los diálogos parlamentarios que conduzcan a este juego. No seré obstáculo para los entendimientos y garantizaré la legalidad de un proceso a fin de evitar esa delicada crisis que se nos avecina. Todo lo realizado este año ha sido en favor de la transición y transformación democrática del Congreso. Cuando llegamos aquí, la opinión pública era contraria a la Cámara en 78% y solo favorable en 12. Hoy es favorable en 48%. Se ha criticado la aceptación de la opinión pública a los trabajos de la Cámara. No, los bienes, los bienes, hemos ahorrado más de 2.000.000 millones de pesos, hemos reducido a la mitad, perdón, las comisiones, hemos procurado evitar los moches y los chayotes. He tratado de recuperar el papel de la mesa directiva, así como de la conferencia para la dirección y programación de los trabajos. La defensa política de los actos de la Cámara, cuando otros, incluso miembros de esta asamblea, han litigado en contra de ellas. Representé la unidad del Congreso y reitero mi compromiso indeclinable de seguir impulsando su transformación en cualquier posición que me encuentre. reconozco el alto esfuerzo, ardo también, de la Junta de Coordinación Política y agradezco en especial a mi compañero y amigo Mario Delgado el apoyo de Rosario Delgado en esta tarea. Seguiré siendo su amigo y seguiré siendo un luchador a la par de ustedes por la democracia. Toda mi vida he pensado que la principal virtud de un político es la congruencia. también que se puede tener el poder y no pasar a la historia. Se puede pasar a la historia sin tener poder. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Ostinio! ¡Ostinio! ¡Ostinio!